Aplausos 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 mira que yo he agarrado más de eso ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí ambiente! ¡Gracias por ver! 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 Música 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 Yo les recomiendo que se acerquen al centro de la pista, que se acerquen allá al centro de la pista, que se paren de pie, es un momento muy especial, no sé ustedes, acérquense, todo el mundo de pie y acérquense a las familias que están allá arriba, por favor, todos ustedes al centro de la pista y acérquense de pie todos. Vamos a recibir este año, ¿qué nos falta? ¿Cuántos minutos nos roben? ¿Seis? ¿Seis minutos, siete minutos? ¿Se acabó todo? ¿Todo? Véngase. Las cocineras no tienen nada que hacer allá arriba, véngase para acá por favor, por favorcito. Llegó el momento de darnos el abrazo, el abrazo Puerto Totote. Puerto Totote, se acaba el dos mil veintitrés y vamos a recibir el dos mil veinticuatro, como debe ser, reunidos, organizados. El Teclus Mixtepec hoy está más reunido que nunca, así que véngase por favor, véngase por favorcito, por favorcito, dijo Monchito, porque vamos a recibir este año como debe ser el dos mil veinticuatro. Santa Cruz Mixtepec que está de fiesta, arriba la cervecita, arriba los mezcalitos. Eso, bienvenidos todos. Vamos a recibir el año nuevo, como se merece. Vamos a ir contando. Claro que sí, vamos a contar, vamos a contar. Pero ahí el conteo lo lleva el jefe de la casa, de verdad. Don Roberto lo lleva. ¿Dónde está tu Robert? No, don Antolín es el cuetero. No, don Roberto es el gato de la casa. ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Ahí está todo Robert. ¿Cuántos minutos está Robert? ¡Cinco minutos! ¿Qué dice Santa Cruz? ¿Cómo estamos? Listo corazón, que todo nos vaya súper bonito, súper bien, y que Dios, Dios nos conserve con mucha salud, con mucha energía, para que toda mi gente de Santa Cruz viva feliz y contenta en este dos mil veinticuatro. Señoras y señores y señores, nos faltan dos minutos. Oigan, don Roberto, ¿dónde está su de la mano? Dos minutos. Cuando llegue el dos mil veinticuatro, y empezamos con el año viejo, y a lo hacernos todo el mundo. Don Roberto, hace una mano cuando llegue el dos mil veinticuatro. ¡Salud! ¡Salud Patroni, salud Patroni! ¡Ábrele! ¡Abrele! ¡Usted nos dice, don Roberto! Cuando llegue el dos mil veinticuatro, para lanzarnos y para marcharnos, hombres y mujeres, porque Santa Cruz está de fiesta en este dos mil veinticuatro. y señores regresamos a la cuenta erosiva diez, ocho siete seis, uno arriba los mil veinticuatro señores, abrácese abrácese, abrácese papá, tenés bienvenido a los mil veinticuatro ¡ay, ay, 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 ay! ¡son de los cuatro! ¡pura alegría! ¡estamos recibiendo los bebés de cuatro! ¡abrácese! ¡abrácese! vino el año viejo porque no ha dejado cosas muy buenas yo no olvido de los mil veinticuatro no ha dejado cosas muy buenas no me cobran a tira una burra negra ahora llega a la caída buena soy, no me cobran a tira una burra negra ahora llega a la caída buena me cobre, me cobre, me cobre me cojo por favor ¡gasta muy bonita! ¡eh! ¡eso! ¡ay! 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 y ya se me llama la perdí oh no, ahí está no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no